El comienzo del año escolar es una mezcla de emociones para los niños, alegría, miedo, preocupación e incluso tristeza, por lo que los padres deben preparar a sus niños para que la entrada a la escuela sea la experiencia grata y positiva que necesitan, sugerió Rosaura González Ludo, pedagoga. Un aspecto que debemos de tomar en cuenta y es súper importante y principal al momento de entrar al colegio, es cómo están ellos a nivel emocional. Antes de ver si lleva uno de los útiles escolares o antes de ver en qué colegio va a estudiar, debo identificar cómo se encuentra mi hijo para esta entrada al colegio. ¿Por qué? Porque recordemos que muchos niños, unos dejaron clase y a lo mejor pasaron sus vacaciones estresados estudiando porque tenían que hacer un examen de reparación. Posiblemente emocionalmente ellos se encuentran como un poco estresados todavía para el ingreso escolar. Y imagínate si a esto le sumamos el estrés de que le estamos diciendo, es que acuérdate que este año tenés que pasar bien las calificaciones, este año no me podés dejar ninguna nota. Entonces mi hijo o mi hija va a ir un poco estresado al colegio. Otros niños están cambiando de colegio también. Entonces esto les va a suponer algún estrés o algún miedo. Hay niños también que estaban de la etapa preescolar y van a primer grado y esto también les puede generar miedo. Entonces primero preguntémosle a nuestro hijo y a nuestra hija cómo se sienten, cómo están. Empecemos a hablar desde las emociones para poder identificar su conducta al primer día de clase o durante la primera semana de clase. Esto nos va a garantizar una excelente adaptación escolar. González destacó que es importante buscar un especialista si el niño está pasando por situación de estrés. Puede haber muchas formas. Lo primero es que podemos tener un cambio de comportamiento totalmente, ¿verdad? Podemos pasar de ver a mi hijo, de que a lo mejor estaba muy tranquilo, a empezar a notar de que quizás está muy nervioso por todo. Lo segundo es que puede ser que esté en alerta. Podemos ver alerta constante en él. O sea, es como que de repente pasó algo y se asusta muy rápidamente por todo. Lo otro es que quizás antes a lo mejor si está pequeño no le daba miedo dormir solo. Quizás ahora le esté empezando a dar miedo dormir solo. Quizás le esté empezando a dar miedo el hecho de ir al baño solo o quizás hemos visto algún atraso, digamos, en su desarrollo. Si estaba en etapa preescolar y quizás ya tenía bien controlado el manejo de los efínteres, quizás ahora vemos que no. Nos atrasó un poquito y entonces ahora se me está haciendo en la ropa interior y entonces estoy viendo este retraso. Lo otro también puede ser en el lenguaje. Noticias 12, Darlen Tellez.